El pan de vida El creer en Él, el vivir desde Él, el alimentarnos de Él es lo que nos va a hacer no tener ni hambre ni sed porque Él va a ir dando plenitud a todas nuestras hambres y nuestra sed que tenemos en nuestra vida y eso nos va a llevar a ese compromiso concreto y diario como Él mismo lo tenía. Si Él es el pan de vida, nosotros nos vamos a hacer pan para los demás en todas las diversas circunstancias de nuestra vida. Pan material, pan espiritual, pan para dar de comer, pan para alimentar la fe, para hacer crecer la fe en los demás en este Jesús que se entrega por cada uno de nosotros. El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá más sed y yo lo resucitaré en el último día. Que vivamos desde el Señor, nos alimentemos de su pan y podamos dar ese pan a los demás. Buen día en el Señor.